Bien, mi única de esta noche está en Venezuela, como parte de su vida promocional, de su nuevo tema, incluido en su próximo disco, aquí está, el tema es Mi Burbuja, bienvenida a Mariana Vega. 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 ¡Eso fue con nosotros! Ya tomamos un poco más Mariana Vega, cálmate. ¡Ven! ¡Ven! ¡Soté en Portland! Y mi casa esta noche es Mariana Vega. ¡Mariana Vega! Así empezó mi autógrafo. Ya lo mejoré un poquito. Ah, sí. Tú sabes, yo siempre hago la misma raya. Yo no sé por qué. Dicen, los psicólogos dicen que esto tiene una explicación. Pero yo no sé cuál sería la explicación de los rayos que yo hago. Mira Mariana, yo tuve la fortuna de, junto a Erika, de presentar tu lanzamiento como cantante. Sí, y era el día de tu cumpleaños, además. ¿El día de tu cumpleaños? No me acuerdo de eso. Era el día de tu cumpleaños. Y lo hiciste, estabas ahí feliz, presentaste mi primer showcase. Y lo incluiste en tu primer disco, el tema cumpleaños. No me canté cumpleaños, qué horror. Es verdad. Y es que no hay uno. Y qué raro que Mariana Vega incluye su disco, da una práctica. Mira Mariana, empieza de época para acá. Ahora cuando, eso fue en el Jarro Café, aquí en Caracas. ¿Cómo has crecido tú, profesionalmente? Mira, me gusta que en todos estos años que he estado en México un tiempo, estuve en Argentina, como pateando calle y tocando en otros lugares, me siento un poco más convencida de lo que estoy haciendo, de defender mi proyecto, de que esto es lo que quiero hacer y cuando uno se siente más cómodo, pues todo fluye más fácil y no ando tan nervioso, es todo mucho más despreocupado y creo que he crecido en ese aspecto, me siento mucho más segura ¿Y ahí se intercambió con músicos de otros países? Porque, bueno, viviendo en México, ahorita estás en México Ahorita estoy en México Pero también has vivido en Miami, y bueno, y te has pasado por Argentina Por Buenos Aires, sí, mientras nada he vivido un tiempo Ah, ahí tienes roces con otros músicos de México Sí, claro, de hecho en este disco tuve la oportunidad de coescribir con Ale Sergi de Miranda, que es una nota de persona y de verdad, yo no me había atrevido a coescribir no me sentía preparada, pero con este disco hice cuatro colaboraciones y el nivel de la canción sube, ¿no? Ya dos cabezas piensan mucho mejor que una sola Pero siempre estas colaboraciones son a la hora de componer Claro No tienes todavía dúo Bueno, Ale Sergi cantó esta canción que escribimos juntos, se llama Medicinal Hicimos un dueto en el disco, es lo único que tengo por ahora Bueno, vamos a escucharte ahora sí, con Nubo Ruja Venga, venga A ver, yo te voy a ayudar con la pandereta Sí, yo le pedí a Luis que me ayudara con la pandereta Y si quieren ayudar ahí con los panos también Esto se llama Mi Burbuja, el nuevo sencillo Vengo dejando que duermas adentro, mientras con lluvia me quedo sin techo Vengo arropando tu mano con frío, con el poco de tela que traigo conmigo Vengo dejando que pasen los años, tú subes, yo quedo en el mismo peldaño Oh no, quedo en el mismo peldaño Y aunque tú nunca me des las gracias, aquí voy a estar Serán amigos y los hijos quizás, pero yo no me iré jamás Y mi Burbuja te protegerá, todo lo que en este mundo anda mal Mira, ya tienen miedo para esta canción Saben que la pandereta fue lo mejor de la canción El disco ya tiene el video para este tema De hecho lo grabo mañana, este fin de semana voy a grabar el video de este tema Para dentro de dos semanas estará listo si Dios quiere Y bueno, empezaremos ya a promocionarlo ¿Y la historia cómo va? ¿De qué? Bueno, básicamente termina una relación Y tú estás en el video y termina nuestra relación Y entonces como que yo te bailo enfrente y te tomo una piscina ¿Te suena? ¿Te suena? ¡Wow! Eso me suena así como... No es original, ¿verdad? ¡Yudy, buen día! Ahí es el video de otro año Mira, Yudy, fue muy bien, HTV con esa protagonización mía Sí, tú siempre eres protagonista Mira, más o menos es una gira que hago mundialmente En una avionetita muy, muy quirky, muy chiquita Y voy viviendo en mi avioneta Bajándome en varios países a tocar y a hacer conciertos Pero todo es muy artesanal, ¿no? No es una cosa muy grande Pero bueno, lo voy a hacer en Venezuela Con directores venezolanos, con un equipo increíble ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegro mucho esta vez también ¿Y el disco ya sale? ¿En físico cuándo? Sale en septiembre ¡Septiembre! Sale en septiembre Estamos pendientes María Navidad Muchas gracias por la primera entrevista ¡Gracias! 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 Gracias.